En el 2004, señores, hubo un proyecto para reparar calles de Villamella de sectores muy específicos. Se destinaron supuestamente 295 millones de pesos para eso y se le asignó a un ingeniero en forma particular. Diez años después, el dinero pagado, mucho de ello, no lo 295, pero sí una suma millonaria, y las calles siguen iguales. Varias calles pertenecientes a barrios de Villamella están en una lista de obras del Ministerio de Obras Públicas, por lo que se han pagado millones de pesos, según documentos que hemos obtenido. La denuncia es que ninguna de estas obras se han realizado y eso es lo que vamos a investigar. Tenemos en nuestro poder copias de documentos del Ministerio de Obras Públicas, donde se establece que por la construcción de las calles de los sectores matas de los indios, los alquianos, Villa Esperanza, sector Peña Gómez, Carlos Álvarez, Bonito, Mampi y camino a la entrada a Ferretería del Ingenio en Villamella, Santo Domingo Norte, se destinaron 295 millones 114 mil 365 pesos a responsabilidad de un ingeniero. Tenemos cheques que demuestran algunos de estos pagos realizados como avances. Son copias de los cheques, como este de fecha de noviembre de 2004, donde Obras Públicas destinó 9 millones 410 mil 253 pesos. Para enero de 2005, el cheque fue de 7 millones 525 mil 617. En septiembre de 2005, Obras Públicas emitió un cheque por 1 millón 852 mil 604 pesos. En noviembre, 4 millones 632 mil 644 pesos. En diciembre de ese mismo año, se destinaron 8 millones 614 mil 267. Para un total de esta cantidad de cheques que poseemos de 32 millones 35 mil 386 pesos. Un contrato que parece que se inició el 24 de noviembre del 2004, con el ingeniero ya mencionado, Temístocles Valentín Volques, propietario de construcciones y pavimentos, a quien según los documentos que poseemos, se le pagó un avance inicial de 29 millones 511 mil 406 pesos y un total pagado de 45 millones 233 mil 541 pesos. Fuimos a los barrios señalados para confirmar cuál era la situación de estas obras. Nos llevamos tremenda sorpresa. La primera calle fue Carlos Álvarez. Pero ningún ingeniero ha trabajado y todo el tiempo estamos en la espera, en la espera, en la espera, que la van a hacer, en la espera, pero nunca la hace. Hace varios años, lo que tiene es que nosotros somos pacíficos y no nos gusta la violencia. La comunidad dice que lo último que le falta por hacer es una huelga para que le reparen las calles, que ya supuestamente están pagadas. El siguiente sector que visitamos fue Arqueanos. También tienen la misma situación en las calles, no hay arreglos. Sumándose el problema de que los estudiantes en horas de la noche se ven muy afectados. Los motores, cuando uno viene de la universidad, no quieren bajarse, tienen que quedar allí, en la Plaza Coco. Uno tiene que caminar todo y tomar la calle de nosotros. También su seguridad es un problema. Los delincuentes, la mayoría, están atracando por las calles porque los motoristas tienen que venir al paso. Ahí lo aprovechan y lo atracan. Fuimos al sector El Bonito de Villa Mella y las calles también están intransitables. Hicieron los contenes, pero no nos lo han terminado. Y nosotros estamos pidiéndole al síndico que nos lo termine. Ok. ¿Quién hizo los contenes? El síndico Francisco Fernández. ¿Cuándo? Esa fecha no la tengo. A ver, en menos de dos meses. Menos de dos meses. Es decir que con los pocos trabajos de contenes que se han realizado hasta ahora en El Bonito, no son del proyecto que estamos investigando según el Estado Económico de Obras Públicas. Nos trasladamos también a la zona llamada Entrada Ferretería del Ingeniero. Y el polvo es inaguantable. No hacen nada así. Nosotros estamos en esto, hicimos una huelga sobre eso. Le hicieron un amague hace mucho. Eso tiene como tres años, le hicieron ese amague. Cuando dice un amague es que a la calle le pasaron un gredar y nada más. Los vecinos no saben qué institución lo hizo, pero sí aclaran que en la época de estos pagos no se hizo nada en las calles de la zona. En este reporte del periódico del 2011, los residentes del barrio Peña Gómez reclamaban el arreglo de sus calles. Lo que significa que para la época en que fue realizado este proyecto, esas calles no se realizaron. Fueron hechas en el 2012, según los vecinos, y de muy mala calidad, porque ya tienen hoyos en varias partes. Eso fue un trabajo, eso fue, es como usted estoy diciendo, eso fue para jalar bote. Pero también fuimos al barrio Villa Esperanza y los vecinos tienen la misma queja. De hecho, dicen que desde que se formó este barrio hace más de 20 años, no se le ha hecho nada. Es decir, que ya llevamos seis barrios visitados y aún no hemos encontrado un barrio al que se le hayan hecho los arreglos de las calles bajo la planificación que hizo Obras Públicas en el 2004. El barrio número 7 que visitamos fue el llamado Mata Los Idios, y este fue el único al que le hicieron una parte de la pavimentación y las aceras, pero no con el dinero de este proyecto. Aquí le hicieron por parte. ¿Pero cuántas calles hicieron? Aquí, ya ve. Sí, las dos principales fue que entalviaron. ¿Pero la hicieron entera o no? No, no, entera no, entera no. No se extrañó que de tantos barrios a este le hayan hecho algunos trabajos, y continuamos indagando con los comunitarios hasta dónde llegan los trabajos realizados, y nos sorprendimos con esta respuesta. Tiene como cinco años que le hicieron. ¿Y hasta dónde llega la calle? La calle llega hasta la cabaña, una casa de campo que tiene Margarita por ahí. ¿Quién? Margarita. ¿Cuál Margarita? Cedeña. Al escuchar este dato, sentimos curiosidad y nos decidimos visitar la supuesta casa de la vicepresidenta de la república. Todo el camino está reparado justo hasta la entrada de la estancia. De ahí en adelante, todo es mundo. La verja tiene las iniciales MC, ciertamente como las del nombre de la funcionaria. Las paredes son muy altas y la casa está muy al centro del inmenso terreno, por lo que no pudimos ver las dimensiones de la construcción. Indagamos con un cuidador de una finca cercana para saber a quién pertenecía la propiedad. ¿Y esta cita de quién es? ¿Y esta cita de quién es? De Margarita. ¿De Margarita Cedeña? La que está ahí que tiene MC, la amarilla. ¿Y cómo ustedes saben qué de ella? No, porque la gente, lo digo, yo también ella siempre viene de ahí, de los mes, cuando ella quiere hacer su visita ahí. Ah, ok. Entramos al terreno de la vivienda y tiene una calle interna de varios metros. Un empleado nos detuvo antes de poder visualizar la estructura y le preguntamos nuevamente a quién pertenece la propiedad y nos dijo lo siguiente. ¿De quién es esta casa? Esta. Ajá. Pero esta de la doña Margarita. ¿Pero de cuál Margarita? Esa es ella. La vicepresidenta. Ah, ok. Es una finca donde hay ovejos, chivos y hasta caballos, enanos. Parece que estas dos calles de las matas de los indios no corresponden, como dijimos, al contrato de los 295 millones a juzgar por las fechas que dicen los vecinos se realizó. Llamamos al ingeniero que figura como responsable de realizar las calles en Villameya y le solicitamos una entrevista, pero se rehusó a respondernos ante las cámaras. Le insistimos que nos dijera cuánto dinero recibió por esta obra y nos contestó lo siguiente. ¿Cuánto a usted le llegaron a pagar en todo? Bueno, tendría que buscarlo por pelia, no sé, no le puedo decir ahora mismo. ¿No recuerda cuánto le pagaron? No, no, no. ¿Se habla de más de 200 y pico de millones que se pagaron por esas obras que están, o sea, pagas y no se terminaron? No, no fueron tanto millones. ¿Y cuánto fueron se acuerdan? No, pero usted me está diciendo una cifra que no fue. Tampoco recuerda cuáles barrios y calles arregló. Insistimos y fuimos a las oficinas del ingeniero Volques Erasme, pero tampoco tuvimos ningún éxito. Para obtener mayor información sobre este caso solicitamos una entrevista en el Ministerio de Obras Públicas y aún estamos esperando respuesta aún cuando la petición fue hecha hace dos semanas. Tratamos de buscar información sobre este contrato y los pagos en la página web de Obras Públicas y no encontramos información al respecto. Parece ser que a nadie le importa darle seguimiento a las inversiones estatales y todo se queda en el aire sin que se persiga la conclusión de los proyectos que se inician. Obras Públicas debe dar una explicación sobre este caso, pues el dinero que se destinó para estas obras son recursos de los impuestos del pueblo a quien deben rendir cuentas. Y aún cuando haya sido en 2004, necesitamos una aclaración.